No hay otras mujeres que necesitan ese respaldo y ese apoyo. Tenemos que defender nuestra causa, nuestros valores, nuestros derechos. Defender que nuestros hijos no sean violentados, que no sean maltratadores. Tenemos que criarlos, tenemos que verlos crecer como mujeres de bien. ¿Qué es tan difícil de ser mujer? Ser mujer se hace difícil. Sobre el cerco se tiende un suspiro, obligándome a morder el fuego entre las piernas. Es difícil no ser otra. Voz bajita en circunstancia, el celo cobijado del año bisiesto, una musa bravía y descontenta. Viva empilecida con la lengua hecha rumos, polvo de palabras migratorias. ¡Qué difícil ser mujer en la obediente resistencia, sin jirones de saliva para tragarle el espacio, los confines burbujeantes de nieblas con el nombre de apuestas! El burbujeo incesante en la espalda, me cabalga el silencio entre la lengua, buscando entre mis labios la puerta. Pero a muerto, la que habla, la voz libidinosa, cadero oscilante, trepada mi certeza. Se me han roto los ojos de cerrarlos, de vagar por este olvido sin raíces, convertida en viajera. Soy burbuja de la tierra y solo a veces soy la otra, la misma que todos esperan. Este poema dedicado a Soraya McNichel, esta mujer naciente. Esta mujer de cuarto creciente recogió el mundo y lo echó a volar adentro de su bolsa de sueños. Se minó deprisa agilizando el paso y en la noche puso en el pelo de la luna las dos ciengas. Su pecho es un agujero negro y el infierno se acomoda en ella, aleviando entre su pecho con sus alas de polvo en invierno. Esta mujer sin manos, torpemente creciendo, como oruga en un capullo hirviente, se hace trizas en su nulidad con cara de fango y aprieta en su sonrisa el sentimiento. Esta amante del silencio no se calla, no sabe a dónde se acomoda el viento, si en las hojas marchitas de su falda o en las sabias despedidas eternas. Es que a veces se le olvida que el aire deletrea entre sus alas su rojo. Ya que me permiten, por torturarlo con otro, allá vamos. Quiero compartirles un poema que leí con el grito de mujer aquí en el recital principal en Madrid. Porque mucha gente me pregunta siempre, ¿qué es el grito? ¿qué es eso del grito? ¿qué es tu grito? ¿qué significa para ti tu grito? Y yo, a estas personas, le contesto con este poema. El color de mi grito. Mi grito es un dúo de tambores espantando fantasmas. Nervadura de sangre, raíces de tierra, con voz de pájaro, donde nacen mujeres árboles, con alas. Mi grito, pregón de sombrilla bajo la lluvia, diluvio de llanto rugiendo en manada. Se columpia de mis bíceps comiéndose los goles de una bala fendida de mi ombligo como araña. En una fiesta, con trocitos de mundo, donde el puño baila descalzo, nato nada. Mi grito es la estrella en la pista de las sombras, cuando las luces se tornan almas. Hay un marzo en la barriga del sueño, aferrándose con saña a la ignorancia, la cabeza en un clavo apostando el martillo, una grapa pendida en las palabras. Hay un hombre de mujer desperdigado en la historia, que ha vendido los dientes para morder la rabia. Mi grito tiene alas incisivas y pregón de colmillos, hambre pregomera de barriga voltada. Es letra mordeseando al gatillo, acertando un disparo de garganta. El habitante de muchas, el cautivo de tantas. Un ojo brumiendo con vista de cuervo, un aullido en acecho, amenaza. Es de ser armando a miles, voz de pluma levantando el agua, saliva de cemento en boca de mudas. Una tumba anónima que habla para ver el color de mi grito. Basta fijar los ojos al alma. Está sobre el cerco de las piedras, en moléculas del ego y manado en la constancia. Es espina adorzada en los átomos, abrazando la cintura a las galaxias. Es una hoja caída, abonando la tierra con su sal. Mi grito es una voz de mujer, rompiendo el silencio. ¡Gracias!